Tu eres, la dueña de mis sueños Tiempo a diario muero, cada vez que te veo, pues me vuelves loco Nunca te voy a amar a nadie, pues no solo es belleza Es algo distinto, que no puedo explicar Tu eres el más bello de mis sueños, por ti daré la vida Tu eres el ángel bendito, que Dios ganó para mí Gracias a mi Dios por el regalo de esta nueva ilusión Tu eres el más bello de mis sueños Por ti daré la vida Tu eres el ángel bendito, que Dios mandó para mí Gracias a mi Dios por el regalo de esta nueva ilusión Mi única misión es la vida Que se siente feliz Tu eres el ángel bendito, que Dios mandó para mí Para que la dediquen